Hace como una semana me puse a hacer tamales, pero no grabé más allá así como que hola como están y el ya me voy, vean como no trago ni enfrente a la cámara porque no me dio tiempo. Les cuento que en la mañana calenté uno en el microondas y quedó bueno. No saben igual que como el día que los hacemos que están súper suaves, pero sí estaba suave. Así que la receta no está tan mala. Vamos a verla. Tengo hojas de elote están secas, venían en esta malla, yo aquí separé una parte. Lo que tenemos que hacer con ellas es hidratarlas. Las llevamos a una cubeta, a una olla, lo que sea, que a ustedes les dé como que bastante espacio para poder distribuirlas así, que no les vayan a quedar muy apretadas porque si no van a estorbar con ese proceso que necesitamos. Esta agua es agua fría, la verdad no es necesario ponerles agua caliente. Sé que algunas personas lo hacen, yo nunca lo he acostumbrado. Eso es como cuando traen mucha prisa, que no traen tiempo, pero si ustedes hacen esto antes de ponerse a hacer sus guisados u otras cosas, no va a haber ningún problema. Esto es un kilo de masa de maíz. Si ustedes no tienen una tortillería cerca porque en su colonia las cosas del pueblo no son lo in, bueno, pues lo que pueden hacer, si no la pueden conseguir ahí, es ir al súper y comprar algo que se llama maseca, que es una harina de maíz precisamente, trae sus instrucciones de preparado. Ustedes háganla de acuerdo a esas instrucciones. Y les va a quedar algo similar a esto, lo importante es que requerimos un kilo ya preparada de esta masa. La voy a separar, vean la consistencia va a ser la misma, sea de tortillería o de la otra. Y lo que voy a hacer ahora es agregarle yo caldo de verduras. Ustedes agreguenle el caldo que a ustedes les guste, de pollo, de res, de puerco, de lo que sea. Pero con verduras está bien rico. Empezamos a integrarlo poco a poco. Yo no le meto ahorita la mano, sé que estas cosas son de meter la mano, pero es porque la mezcla aquí, el caldo está un poco caliente. Le voy a agregar más para lograr la consistencia deseada, que ahorita más adelante van a ver cuál es. Y ahora sí, manos a la obra. Empezamos nosotros con la parte divertida. Masajeamos esta cosa. Vean la textura, la consistencia que tiene. Es suave, tiene que quedar así como suave, como pegajosa. Si no está así aún, pues agréguenle más caldo. Yo lo pruebo y está bien bueno. Y aunque el caldo ya tiene sal, le falta un poquito y hay que agregarlo. Ustedes agréguenle al gusto. Si comen poquita, pues le avientan poquita solamente, ¿no? En este punto ya es momento de agregar dos cucharadas o cucharada y media de polvo para hornear. Todo va a depender. Lo que queremos con esta, lo que queremos lograr, es que se nos esponje el tamal. Entonces la vamos a integrar muy bien. Ahora sí, lo importante del polvo para hornear, ahí vienen sus instrucciones, si ustedes las ven, es que entre más ustedes se encuentren sobre el nivel del mar, es decir, si ustedes están en un lugar como la Ciudad de México, van a tener que usar menos. Y ustedes están casi como al nivel del mar, a 10 metros, 100 metros, si están en un lugar de playa, van a tener que usar más polvo para hornear. Ahora sí, agregamos el aceite. Yo agrego aceite de maíz. Lo podríamos hacer con aceite de coco, pero la verdad es que no sale muy caro. Y el aceite de maíz, la verdad, da un muy buen sabor. Sabe como un poquito a mantequilla. Lo que hago aquí yo fue agregar entre 100 y 200 mililitros. Yo me aventé como con 180. Me fui recio con esto y pues si a ustedes les da un poquito a temor, como a mí que ya me estoy arrepintiendo de haberle agregado tanto, pues agréguenle menos. Al final van a tener una consistencia como esta. Nosotros tenemos que batir y batir para inyectarle aire. Si tienen una batidora, pues háganlo para que le quede una mezcla bofa. Bueno, lo que sigue ahora, aquí ya tengo una de las hojas que puse a remojar. Vean, ya está suave, ya se puede doblar. Si queda muy suave, no va a dejar como mucho espacio en la masa y no va a crecer. Entonces, esta es la consistencia que queremos en ellas. Ni siquiera la tengo que limpiar con un trapo. Solamente así directamente le agrego la masa con una cuchara se la esparzo. Le aviento el relleno, que en este caso son mis nopales con mole. Vean, una capita se la pongo encima para abrazar ese relleno, ese contenido. Cierro ahora sí, doblo y empezamos en este momento a empujar un poquito para arriba. Todo ese espacio que quedó libre, pues bueno, ahí el tamalito que lo ocupe. Ahora sí, vámonos al paso final. Acá tengo agua hirviendo. En mi vaporera le coloco el disco. Ay, está toda chueca. Tarde en entrar. A ver. Espérenme, que con la cámara me amenso un poco. Ok. Aquí lo que tenemos que hacer es con las mismas hojas tapar. Tengo el fondo ya cerradillo. Colocamos uno a uno los tamales parados, apoyándose entre ellos. Antes de cubrir la olla, ponemos también acá unos encima. También con el mismo propósito de controlar el vapor. Después cubrimos con nuestra tapa. Y tenemos que dejarlo en alrededor de una hora. Ahí tienen que estar revisando los tamales. A fuego, medio, bajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!